hola qué tal mis amigos cómo están en esta oportunidad estamos enviando unas plantas a raíz desnuda para satipo departamento de junín estamos enviando droselas capensis tamaño pequeño llorada musípula en tamaño s estamos enviando dos aquí también una xxs la más pequeña y algunas droceras de yapa todas estas plantas las estamos enviando de esta forma a pedido de cliente que se va para satipo también estamos enviando aquí las macetas aparte y la bolsa con el sustrato para que el cliente pueda sembrar las plantas una vez reciba el paquete recuerden que estamos realizando envíos a nivel nacional y también de libre en todo huancayo el tambo y chilca y ya tenemos listo aquí el paquete que en esta ocasión se da para satipo recuerden que estamos realizando envíos a nivel nacional y también de libre en todo huancayo el tambo y chilca 1 2 1 2 Gracias por ver el video.